La hermana Salió de casa y tras crecí, dejó sus miedos Y con el frío que sintió, yo lo devuelvo ya ver Al camino se tropezó con mi desvelo Y allí la tuve que atrasar bajo mi cielo, ya ves ¿A dónde quiere ir si no la quiere creer? No me dio tiempo a mi ser vida Si fue la compasión, no fue ni por venir Y ahora lo único que sé es que el día fue Para lo que nací y solí La risa en los ojos y a toda presa Bajó con el dolor de un montón de puras risas, ya ves Me abro de la sincera, me abro de las venas Y cuando me tomas que me valga la pena Ya ves Ya ves, a dónde quiere ir si no la quiere creer Y ya ves, si a dónde quiere ir yo la quiero ver Luego peleamos sin pelear, ganamos sin ganar, perdemos sin perder Y ahora me prena la verdad, de que yo ya no soy, si a dónde quiere ser, mi volvelo No me dio tiempo y se mire, si fue la compasión o fue mi porgería Y ahora lo único que sé, es que aquel día fue, para lo que yo sí Luego peleamos sin pelear, ganamos sin ganar, perdemos sin perder Y hoy la rimo, dulce real Gracias